En la antigua Gobernación Provincial de San Antonio se llevó a cabo una reunión entre los encargados de emergencia de cada una de las seis comunas de la provincia y los representantes de PRODESAL en cada ciudad, además del Gobernador Provincial de San Antonio, Mauricio Araneda, que encabezó la cita. El objetivo de esta cita es poder optimizar la respuesta a la comunidad, principalmente ganadera o rural, afectada por la escasez hídrica que está sufriendo nuestra zona, al igual que otras zonas de la región y del país, que han sido afectadas por este fenómeno. En ese sentido, la primera autoridad provincial, Mauricio Araneda, destacó que se están llevando a cabo las coordinaciones con la división de emergencia de cada comuna y con INDAP a través de cada uno de sus PRODESAL presentes en la zona para poder llegar de mejor manera a la comunidad. Nuestra situación de la provincia de San Antonio es una situación que es delicada, no podemos hablar de una situación crítica como lo está viviendo la provincia de Petorca, sin embargo es necesario que adoptemos las líneas de trabajo pertinentes y hoy día lo que hemos hecho es reunir a todos los actores que pueden ir en ayuda de las personas que están teniendo un problema de escasez hídrica, sea desde el punto de vista agrícola, sea desde el punto de vista de consumo humano, para poder afinar estos procedimientos y podamos llegar a cada uno de ellos. Si bien el gobernador Araneda reconoció que la situación no es crítica en la zona, tal como sucede en otras provincias de la región, sí hay un problema y por lo mismo hay que tomar las medidas para poder abordar las eventualidades que surjan en este escenario. Hoy día nos hemos reunido con todos los encargados de emergencia de todas las comunas, quienes van a canalizar la información de un problema frente al consumo humano, si el pozo se les secó, a ellos deben recurrir a la municipalidad y canalizan la información. Por otra parte, nos hemos reunido con Tain Dap, con todos sus progresales, de manera tal de poder canalizar la ayuda a los pequeños agricultores. El objetivo principal de estas medidas es que se pueda canalizar de la mejor forma posible la información que cada municipio recibe o tiene acerca de las personas afectadas por la escasez hídrica para hacer que el sistema de respuesta sea mucho más óptimo en la zona. Hoy día tenemos la provincia en general, desde Algarroba hasta Santo Domingo, declarada como zona de emergencia agrícola y la provincia de la comuna de San Antonio, Cartagena y Santo Domingo como zona de escasez hídrica, lo cual nos permite poder ir en directo de ayuda de las personas que están con problemas y eso es lo importante, es canalizar toda la información de buena manera y que el usuario no tenga que andar de oficina en oficina y que nosotros podamos llegar con la respuesta al usuario final en el menor tiempo posible. El gobernador recordó que la provincia de San Antonio ha sido declarada zona de escasez hídrica, así como un vasto territorio nacional y que además las comunas de Santo Domingo, San Antonio y Cartagena han sido declaradas en emergencia agrícola. En ese sentido es que la primera autoridad provincial destacó que hay una serie de medidas de apoyo adicional que se pueden tomar para poder asistir en forma oportuna y concreta a todos los habitantes de la zona que se ven afectados por la escasez hídrica que está afectando a nuestra zona y a gran parte del país.